Y faltan horas al día para seguirnos queriendo Y apenas fue mediría y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben bien lo que está sucediendo Nos falta sangre en las velas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde encierrar tanta muerte esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino De este amor tan bonito que se nos dio en el camino Llega la avenida bendita del poderoso divino Hoy ya nos están contando las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino De este amor tan bonito que se nos dio en el camino Llega la avenida bendita del poderoso divino ¡Gracias! Música ¡Gracias!